No, 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 eres mi cama Tu cara, uh, na, no, mi cura, uh, na, no, eres mi cama Y a Dios, en el de su bendición, el de Dios, tu amor y tu corazón Ahora ve y fíjate siempre de tu dulce amor No, 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 no Hola, mami, qué guapa ¿Sabes qué conmigo no te sal? ¿Te andás por español, ¿verdad? Ahora sí ¿Sabes qué conmigo no te sal? 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 No, no, no te mando a vivir en el mundo que llena Solo quiero parir a todo mi ser Haciendo una libre, tabagana De la manera de que el público americano Que te vuelva al odio hasta que si me vuelve a abrir En el pari Ya me quedo en mi alma en el sol Solo quiero parir a nocte son Solo quiero parir a nocte son Me llame Me llame Me llame ¿Vas as disfrutado? Si ¿Vas as disfrutado? Si ¿Se aduce el camino? ¿Se ha ido el verano en el septiembre? ¿Cómo te llamas? ¿Buna María? Así, perfecto. Entonces me gusta el verano, ¿verdad? Si bien, en el septiembre, quiero más fortalecer un poco el verano, ¿verdad? Y para vos decir que aún se puede el verano, ¿verdad? ¿A ti entiendes, ¿verdad? ¿A ti entiendes, ¿verdad? Se a lo que te levantó, es una loca y, ¿verdad? ¿A ti entiendes? ¿Verdad cómo son? que no vengo y a chica y a una parca que está bien se puede parar hay un cagero y en su pide y todo el mea me hagane mal con ti hay un cagero y en su pide está yo y en tiene una vez me eche bien hay un cagero y en su pide está yo y en su pide hay un cagero y en su pide está yo y en su pide ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Guiletane, no le choc어�are Negra dos con el senso y no va Demarcador, da un flan en el pan Guiletane, si se y como arrofa A no nos dice yo que es vencedor ¡Gracias! 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 La base la aveam pe Cristian La chitarra de Damian La chitarra de Damian Si fetele mele, Dona y Irina La chitarra de Damian Las dos ¡Suscríbete al canal! ¡Vă mulțumesc din inima! Am destrat foarte peată dator de voi. Vă mulțumesc și ne vedem curând, sper eu. ¡V-am pupat! Mulțumesc domnului primar din inima pentru flori. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc din inima. Felicitări. Dragi...